ok le voy a enseñar a hacer un pastelito lo que necesitan primero es harina de hot cakes leche hay tres galletas orio o de la que gusten leche en polvo y un vaso bueno ahora vierten una galleta orio otra y otra ahora con la leche le ponen pero tantito porque yo hace rato hice una y pues terminó todo líquido la mezcla y ahora con un tenedor van a aplazar todo así que esté molidita la galleta así toda molidita lo que empezamos seguimos mariendo ya dentro de un rato vas a tener una mezcla oscura no se alegra se me olvidó de mencionar que también necesitan levadura ponen tantita levadura poquita levadura nada más para que se esponje no ya con eso basta lo tapamos para que no se se le meta algo y agarramos la harina de hot cakes ya tenemos cerramos y ponemos dos cucharadas de harina con una cuchara más o menos así y vamos por la segunda cucharada ya con eso ok ahora seguimos volviendo muy 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 bien hasta que esté negro la mezcla esté negra mire así un poquito más hasta que ya no veas grumos ni nada de eso y si quieren más esponjocito le ponen tantito un poquito más de de harina y como yo quiero un poquito más esponjocito le echo un poco más ok seguimos batiendo muy bien muy bien muy bien hasta conseguir una buena mezcla seguimos mezclando un poquito más ya que les quede una mezcla así van a meterlo al horno unos 60 un minuto pero si su microondas calienta mucho 40 segundos siendo cuando calienta tanto un minuto y 20 segundos pero primero evitamos que todo esté o sea prevenimos que todo esté bien revolvido revuelto listo así debe de quedar lo metemos un minuto al microondas lo prendemos un minuto ahí está faltaba un poquito más faltaba un poquito más mire le ponen un patatito de chocolate por su gusto si quieren un tantito échenle si no quieren pues ahí es como prefieran yo le voy a echar tantito ya con eso es suficiente ahora sí lo ponemos en el microondas y dejamos que corre le damos y regresamos cuando esté listo falta medio minuto está quedando esponjocito listo ahora lo sacamos quedó hasta allá hoy como le voy a hacer hoy está bien caliente aquí lo tenemos bien miren nada más que genial y si ya es de gusto lo pueden decorar con un poquito de cereal si gustan y así está bien miren espero que les haya gustado el vídeo si le es así de like suscríbanse y adiós amigos en otro vídeo